Giros, flips, trucos 360, ir más rápido y saltar más alto no es suficiente para él. ¿Ya sabes qué par revisaremos hoy? Quédate a ver este capítulo para conocer más detalles de este modelo. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Deambulando. En el video anterior revisamos una de las siluetas más ligeras que hemos probado, gracias a la marca del gallo. Nos referimos a las Lecoq Sportive Omega Original, un modelo que recoge los materiales más premium para su fabricación, como gamusa premium, tela entretejida y ligera y además cuero de poliuretano, lo que nos da un modelo que se puede usar tanto para correr como para caminar. Hoy les traemos otra de las siluetas que más nos vacilan, tanto por su versatilidad como por su comodidad. Y es que en los últimos años se han volcado en sacar nuevos y mejores lanzamientos, con colaboraciones alucinantes como la serie de televisión Los Simpsons y el canal de naturaleza Nat Geo. Pero Vans también busca mantener su esencia deportiva muy cerca. Y ahora nos trae una de sus versiones hermana de los skates, pero sobre dos ruedas. Se tratan de las Vans Old School Pro con su línea BMX por Larry Edgar. Edgar nació el 20 de junio de 1993 en Corona, California y desde muy joven se crió cerca de los patinadores de su barrio, exponiéndose a este deporte, el cual atrajo su atención durante sus primeros años. Hasta que a los 13 se topó con un grupo de ciclistas que manejaban BMX y al ver lo alto que lograban llegar con sus bicis, decidió que se dedicaría a montar definitivamente. Ese mismo año, su padre le compraría la primera bicicleta con la que empezaría una carrera literalmente sobre dos ruedas. Y era una Hoffman de 18 pulgadas, la cual manejaría en The Countdown en Ferries, para después participar de la competición Real Rides. Pero con una competición menor para seguir desarrollando su talento en algunos parques de patinajes en las afueras de Corona y Riverside. Todo este talento empezaría a darle frutos y a conocer mucho más gente en el mundo del BMX, como a los que más tarde consideraría como sus mentores y su mayor influencia en este deporte. Estamos hablando de Thomas Hancock, quien sería una pieza clave en su carrera, guiándolo y aconsejándolo dentro y fuera del BMX. Y Mike Eitken, de quien aprendería los trucos más alucinantes en las pistas, adoptando parte de su estilo. Pero hablando de estilo, esto es lo que hace de Larry Edgar un brother capazo, ya que según sus palabras, no tiene un estilo definido, simplemente pedalea lo más rápido que le den las piernas y trata de ir lo más alto que pueda. Con esta receta, Edgar se convirtió en los siguientes años en el referente de los trucos quemadasos que se puedan hacer en una bici. Su performance en una competencia incluye bunny hops, whips de 180 grados, un bunny hops triple, triples whips o whips de 360 grados. Y claro, complementando todos estos trucos con su habilidad de llegar más alto que los demás. Toda esta capacidad creativa lo llevó a un acercamiento hacia las marcas más importantes del BMX, quienes ficharon a Edgar para sus equipos. Trabajando un corto tiempo con SE Bikes, viajando por todo el país representando a la marca gringa, para luego dar un gran paso junto a Fly Bikes, quien por recomendación de Epic BMX pudo ser parte de este equipo. Siendo uno de sus auspiciadores favoritos, no solo por la calidad de productos y accesorios de la marca, sino por estar rodeado por un grupo de ciclistas súper talentosos, entre los que Edgar también destaca. Pero en los últimos años, los patrocinios han aumentado, siendo parte de Stay Strong, 100%, Epic BMX y claro, Vans, con quienes ha ganado los campeonatos más importantes que se realizan sobre dos ruedas, y donde ha sido casi invencible. Estamos hablando de la BMX Pro Cup dos veces, además de la Copa Nora, y además de ser elegido por los lectores de la revista BMX como el mejor en cada categoría. Pero toda esta pasión por la velocidad no nació sola, y eso se lo debe a su padre, quien tenía un taller mecánico en su natal California, y donde el joven Edgar ayudaba desde muy chico, desarrollando un amor por el mundo motor, cambiando los motores de un Nissan 240SX del 93, o aumentando los caballos de un Corvette LS1. Y si con esto no amabas la velocidad, entonces sí que tenías problemas. Pero al contrario de ver en los motores el escape para dedicarse a ser piloto de carreras, Larry vio en las bicis el vehículo perfecto para sentir aún más adrenalina, teniendo un control casi completo, como una extensión de su cuerpo sobre la bici, y haciendo trucos que no se lograrían en cuatro ruedas. Y como Larry Edgar sabe de primera mano que para un biker un par de zapatillas con características especiales son esenciales, ya que si más alto llegas la caída es más dura, ahora colabora con Vans para presentarnos un par desarrollado por un ciclista para ciclistas. Nos referimos a las Vans Old School Pro, hechas especialmente para las pistas y las bicis más demandantes. Con lona reforzada en la mayoría de sus paneles, refuerzos plastificados, y la más alta tecnología de amortiguación y retorno de energía, para mantenerte siempre montado en tu bici, acompañado de algunos accesorios como un polo y una gorra, con el concepto de lanzamiento, pero sobre todo con la filosofía que ha mantenido Edgar a lo largo de su carrera, y es de no tener un estilo propio, sino vivir rápido y aterrizar plano. La caja de esta edición es la clásica de Vans, hecha de cartón, con el tono rojo característico, y donde podemos ver el logo tipográfico de la marca cubriendo toda la superficie de ambos laterales. En la tapa también se deja ver el logo de Vans off the wall sobre una patineta, totalmente en el centro. Mientras que en la cara trasera solo se deja ver el logo en la esquina superior izquierda, con el texto off the wall en la base. Y para terminar, en la sección frontal vemos el sticker de información, con una pequeña foto de la silueta, con el logo de Vans en la esquina superior. Abriendo la caja, lo primero que vemos es también la clásica bolsa transparente que cubre este modelo, con el logo de Vans en tono blanco a todo lo largo. Debajo de todo se deja ver esta colaboración que toma lo mejor de las experiencias de Larry Edgar sobre sus bicis y lo plasma en esta silueta, fabricada para que te duren todos los trucos que te propongas y sobre todo protejan tus pies de caídas, resbalones y golpes. Pero veamos estas Vans Pro BMX a más detalle. Inspiradas en el impulso de Edgar para superar los límites, empezamos a notar en toda la parte superior los materiales de primera calidad, que le darán a este par todas las características para tener una larga vida. Y donde vemos el ante en color negro, trabajado en un formato corto, en un solo panel reforzado con un cosido doble, en la unión entre esta sección con la lengüeta. Este ante negro puede que no se vea suave a simple vista y la verdad es que no lo es, ya que mantiene una textura medianamente rugosa al tacto. Pero esto se debe a que se busca prolongar lo más que se pueda este material y sobre todo en esta zona crítica de la silueta. Yendo más arriba, los pasadores se presentan planos y tejidos con el mismo tono negro que el ante, lo suficientemente largo como para amarrarlos bien, incluso hasta el talón. Aquí también notamos otro detalle, y es que las puntas están forradas con un plástico amarillo, el cual permite un mejor traslado por los eyelets. Y como una buena BMX siempre tiene repuestos, este modelo viene con un par extra, también en tono negro, por si los primeros se te llegan a romper o perder. Todo el borde del encaje, es decir, esta parte donde viven los agujeros, están hechos con el mismo material de ante negro que notamos en la parte superior. Y es en esta sección donde se dejan ver los eyelets, que en esta versión se han colocado perforados y redondos, y donde vemos 8 a cada lado, pero con un detalle extra, y es que el octavo agujero se presenta con un hojaldre de metal dorado, lo que le da un toque de lujo a esta edición, y además notamos la línea de la marca PRO. La lengüeta está fabricada enteramente en lona transpirable de alta resistencia en color negro, y la cual le brinda mucha mayor duración al desgaste y al clima. Este panel no presenta ningún parche o diseño de la marca, manteniendo la simplicidad del modelo. Pero al momento de voltearla, en la parte interna, sí se deja ver una etiqueta con fondo negro, y donde leemos en letras amarillas Vans Professional BMX Shoe, y debajo un listón en rojo, con la línea PRO de la marca. El lateral externo sigue manteniendo el material de lona en toda su base, para brindar aún más durabilidad y resistencia, y la cual está presente en todo este panel, con un gran bloque en color negro. Y por sobre él se deja ver la línea de acción inconfundible de Vans, que va desde el talón hasta la parte superior del encaje de ante, todo en cuero sintético de color amarillo, con dos cosidos simples del mismo tono, que hace un contraste buenazo con los materiales en pantones negros. Y presentando un detalle más, vemos una pequeña pestaña de tela, también en color negro, con el logo de la marca Vans, y si la volteamos, aparece nuevamente la línea PRO de la marca, pero esta vez en color rojo. La parte interna se mantiene igual, con los mismos materiales en lona de color negro, y la línea de acción en cuero sintético amarillo. Pero es en este panel que también se deja ver toda la mano creativa de Edgar, ya que se ha adicionado un elemento funcional y a la vez de cuidado. Y se trata de un soporte de plástico texturizado en forma orgánica, que tiene la única función de proteger esta zona sensible del pie, que es el arco, al momento de montar bici, y chocar con los pedales o la cadena. Y es que si nos damos cuenta, Edgar ha pensado en todo, tomando como ejemplo su experiencia sobre la bici para que tengas un par con las mejores características sobre las pistas. Además aporta una protección extra, ya que esta parte es una de las que más se desgastan por el uso, los golpes y las caídas, y mucho más al montar bici, dando vida extra a este par. Y es en la media suela donde empezamos a ver tanto los elementos funcionales como estéticos de esta edición. Y es que Larry Edgar sigue pensando como tú, que le gusta montar bici, y que nos presenta las innovaciones que harán de este par, uno de los que más te van a durar. En primer lugar, notamos todo el núcleo de esta sección en material de goma en color negro, con la tecnología Waffle Cup, especialmente diseñada para BMX, la cual ofrece una combinación entre soporte y durabilidad, que te hará sentir mucho más adherido al pedal, dando una mejor maniobrabilidad. Y si te fijas bien, todo el borde superior presenta una línea de pequeños cuadrados perforados intercalados, que da una mejor amortiguación externa. En la base podemos notar la unión de la media suela con la suela en tono amarillo. Y en medio de todo, vemos la esencia de la velocidad de Edgar, representados en tres siluetas de rayos en cada lateral, en color amarillo, dándonos el mensaje de su lema, vive rápido, aterriza plano. Finalmente, en la puntera aparece todo el refuerzo que se necesita para montar, con una capa extra de goma texturizada, hecha enteramente con el aditivo Duracap de BMX, que protege a tu pie frente a golpes, añadiendo aún más durabilidad. Y si en la media suela hablamos de protección y durabilidad, la otra parte de esta edición es la adherencia, y es que BMX y Edgar han puesto todas las formas de tracción y antideslizamiento posibles en la suela, hecha por completo en la clásica goma vulcanizada de la marca de color amarillo, y que presenta distintos patrones de agarre desde la punta, donde empezamos a ver en una esquina el ya clásico estilo waffle de la marca, y pegada a ella, en lo que sería la parte delantera de la planta, y donde normalmente se apoya el pie al pedal de una bici, con un formato de hexágonos huecos, para un mayor agarre al acero. Luego, en la parte central, o sea en el arco de la planta, se dejan ver rombos alargados, también huecos, en un formato de triángulo, que ocupa toda esta zona y le brinda un mejor desempeño sobre las dos ruedas, y sobre todo al aterrizar sobre los mismos pedales o sobre el piso. Aquí mismo vemos el logo de Vans, y leemos la tecnología Waffle Cup BMX en uno de sus laterales. Avanzando un poco más, aparece nuevamente el formato waffle de Vans, que es la base de toda esta sección. Luego, en la parte del talón, vemos otro formato, y son nuevamente rombos, pero esta vez más grandes y lisos, que nos permiten un mejor frenado cuando los ponemos en el piso. Finalmente, no podía faltar el toque de Larry Edgar y su lema de vida y de velocidad, representado por un gran rayo negro, pintado en color mate, puesto en todo el centro de la suela sobre los distintos patrones de agarre. Mirando el talón, notamos todo el bloque de gamusa premium negra, ocupando toda esta sección, con la parte superior fabricada con la misma lona que los laterales, y donde podemos ver los cosidos dobles en todo alrededor. Pero hablando de costuras, si bajamos la mirada, notaremos que la unión entre la gamusa y la media suela cuenta con un refuerzo extra, y es un cosido de color amarillo, mucho más alargado y grueso, que recorre todo el contorno, y el cual no permitirá que los materiales se suelten tan fácil con el uso y las caídas en bici. En la base de todo, o sea, en la media suela, vemos el logo con el clásico Skate de la marca, hecho en goma de color blanco, con el fondo en tono rojo, y donde leemos Vans of the Wall sobre ella, y debajo la versión de esta silueta, Pro. Si por fuera tenemos toda la protección y durabilidad que cualquier ciclista necesita, por dentro encontramos toda la comodidad. Y toda la personalidad de Larry Edgar la podemos ver puesta sobre la plantilla, que se presenta en tela de color amarillo, haciendo un contraste bravazo con todo el tono negro del exterior, y donde vemos impresos los distintos elementos que son parte del día a día de Edgar. Todos estos diseños hechos a mano, están inspirados en las puntas de los aviones de la Segunda Guerra Mundial, los cuales eran pintados para dar un mensaje, y en este caso nos muestra prácticamente toda la vida del ciclista intercalada en ambos pares. Primero vemos una señal de tránsito con la ruta 66, que era la ruta que solía viajar para llegar a casa, junto con el timón de una bici y una calavera con la cabeza fracturada, dando una advertencia de lo que te podría pasar si no usas tu casco. Luego la bandera del país donde nació, Estados Unidos. Después, otro escudo con la ruta 66 dividida por un rayo. Después, los rayos solos en una clara alusión a la velocidad a la que va Edgar. Al lado, una de las manos de los naipes, o como lo conocemos aquí en Perú, las cartas, con el signo de espadas o diamantes. Y después, se deja ver una rueda con alas, demostrando cuán alto puedes llegar. Y justo debajo, leemos todo el concepto que ha tenido como lema, Live Fast, Land Flat. Vive rápido, aterriza plano. Para finalmente ver a los protagonistas de esta colaboración, Vans Pro y Larry Edgar. Y para terminar, la tecnología Pop Cush de la marca gringa está puesta aquí también, la cual agrega distintas capas Duracap y brinda la más alta amortiguación ante los impactos para practicar este deporte. Junto con un retorno de energía hecha en TPU en todo el talón. Además de poder absorber la humedad gracias a sus capas de Nilex y a las células de espuma Ortolite. Junto con refuerzos extras en ambas zonas de compresión antifatiga en dos laterales. La filosofía de Larry Edgar es simple, vive la vida lo mejor que puedas y sobre todo, disfruta de ella. Y qué mejor que haciendo lo que más te gusta, ya sea pedaleando, patinando o surfeando, o lo que sea lo que te dediques. Claro que siempre habrán cosas buenas y malas, pero si realmente hacemos lo que nos vacila, esos problemas se hacen a un lado. Estas Vans Old School Pro BMX te quedan en tu talla exacta. Además, súper cómodas, como para que las empieces a destruir de arranque. Y lo más chévere es que aún la puedes encontrar en la tienda Vans y algunos centros comerciales de Lima a un precio de 350 soles. Muchas gracias por ver este episodio de Deambulando. No olviden suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones, seguirnos en todas nuestras redes sociales y si te gustó el video darle un like y compartirlo con todos tus amigos. Ahora sí, vamos a probarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!